¡Gloria! ¡Hazme tu gloria! ¡Prosse de mí, yo quiero vivir! ¡A cada instante! ¡Y cada día de mi vida! ¡Sus crean pecado a ti! ¡Gloria! ¡Hazme tu gloria! ¡Prosse de mí, yo quiero vivir! ¡A cada instante! ¡A cada día de mi vida! ¡Sus crean pecado a ti! ¡A cada día de mi vida! ¡A cada día de mi vida! ¡A cada día de mi vida! ¡Herr! ¡A cada día de mi vida! ¡A esa caída! ¡No te salva! ¡Hazme tu gloria! Amén. Amén. Amén.